Don Nacho, aquí lo que hacemos es no tanto contar ya las cosas que se conocen, los mundiales y las chivas, sino lo que tratamos es un poco de contar la historia de cómo se llega al éxito, para recordar un poco los antecedentes familiares, etc. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene, cuántos nietos tiene en este momento? Tengo cuatro y once, once nietos. Ok, ¿el hijo mayor cuántos años tiene ya? Eh, ya cuarenta y siete. ¿Y el menor? El, la menor tiene treinta y seis. Ok, ¿y estos cuatro ya los sacó adelante, ya tienen su carrera, sus familias, están superechos y derechos? Sí, ya, ya están todos encarrilados, afortunadamente, y pues ya nos quedamos mi mujer y yo, y los nietos que a veces vienen a visitarnos. ¿Cuántos años tiene el nieto más grande, más o menos? El nieto, es una nieta, tiene dieciséis años. Esa es la mayor. La mayor, y el más chico tiene cinco. No, pues cuando llegan ahí a la casa, antes de la pandemia, revolucionan, todo eso que está ahí ordenado atrás, se me hace que lo tiran, ¿verdad? No, 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 qué bárbaro, no los dejo. No, no, son muy traviesos, pero, pero no, hay orden y disciplina desde un principio, así es que no, no hay ningún problema. A ver, don Ignacio, vámonos a sus años mozos, vámonos a la infancia. ¿Dónde nacen? ¿En qué colonia viven? ¿Cuántos hermanos tuvo o tiene? ¿Cómo eran sus papás? ¿De dónde eran sus papás? Platíquenos esos primeros años. Bueno, mi papá de Guadalajara, mi mamá nació en Mérida, aunque se vino muy chica a Guadalajara, y aquí se conocieron. Bueno, este, yo nací en el centro de la ciudad, en la calle Pedro Loza, número 16, no sé, a dos cuadras de la catedral, por decir, ¿no? Nacimos, después nos cambiamos a la calle Pedro Moreno y Chapultepec. Estuvimos también unos años allá, pero lo que más recuerdo es a los 11, 12 años, llegamos a, mi papá construyó el fraccionamiento Ladrón de Guevara, la casa, y ahí ya recuerdo que salíamos a jugar a la calle. En aquel entonces, ese fraccionamiento era, pues, de los que estaban fuera de la ciudad. Entonces, podrías jugar en la calle con los amigos de la colonia, y tengo fotografías muy bonitas de que en dos árboles era mi portería, y tengo fotografías aventándome en el pedacito de pasto que hay en las banquetas. Entonces, ahí fue cuando iniciamos a jugar. Cercano a la casa, había muchos terrenos y varias canchas de fútbol de pura tierra. Y nos íbamos, mi hermano y yo, los sábados, a ver, a jugar, a ver si alguien nos escogía, los equipos de ahí que jugaban, ya más organizados. Y muchas veces llegamos a jugar con ellos, y yo creo que les gustó mucho la forma de jugar. Había un equipo que se llamaba Necaxa, en una liga X. Entonces, nos dijeron, oye, nos gustaría jugar con ellos. Y nosotros realmente nunca habíamos jugado en un equipo formal, eran puras cascaritas, y no sabíamos, pero sí teníamos ganas de tener esa inquietud, de sentir qué se siente ya estar en una liga sabatina. Entonces, nosotros, mi hermano y yo, felices, entonces nos dijeron, bueno, para el próximo sábado, tráiganse sus fotografías para hacer sus credenciales, y ya los vamos a registrar. No, pues perfecto. Al siguiente sábado, ahí vamos con nuestras fotografías. Pues qué desgracia, no fueron ni se presentaron. Entonces, nos quedamos con los retratos y con todo para estar en un equipo organizado. Pero, al poco tiempo, mi papá era muy amigo del doctor García Silva, que era el doctor del equipo Guadalajara, de la liga mayor. Y un día se encontraron en la calle y les dijo, Oye, ¿y los cuates qué onda? ¿Les gusta el fútbol? Sí, les encanta, y andan jugando en la calle siempre, todo el día. Oye, ¿por qué no los metes al Guadalajara? Para eso teníamos ya 15 años, pues a la juvenil de segunda. Y nos dijo mi papá que si queríamos ir al Club Guadalajara, y automáticamente le dijimos que sí. Afortunadamente, donde vivíamos nosotros, al Club Guadalajara, realmente es muy cerca. Nosotros vivíamos a una cuadra de lo que es ahorita Avenida Américas, que antes se llamaba Unión. Y era la única calle que te llevaba a Colomos, al Club Guadalajara. Entonces, por ahí pasaban todos los carros, no había otra. Entonces, nos fuimos al Guadalajara y nos registraron en la juvenil de segunda, y ya nos empezamos a jugar. Mi hermano debutó a los ocho días de habernos presentado, y yo debuté a los 15 días. Paré una penal, empatamos a cero. Y de ahí para adelante, pues ya fuimos titulares en la juvenil de segunda. Y ahí estuvimos escalonando, juvenil de primera, juvenil intermedia, reservas B. Pero nuestro recorrido fue muy rápido. Yo debuté a los 18 años, imagínate. Ya estaba yo en reservas del Tubo Gómez cuando yo debuté. Pero hay muchas anécdotas porque nosotros, cuando estábamos de vacaciones, íbamos al Club Guadalajara a ver entrenar al Guadalajara. Era un campo empastadito, no había rejas todavía, podías entrar a la cancha, y tenías contacto directo con los jugadores, con el campeonísimo. Entonces, como cuates, nos hicimos, llamábamos mucho la atención a los jugadores. Entonces, hicimos amistad con ellos y nos ponían en la portería, a los dos juntos, pues que tendríamos 15, 16 años. Y se ponían de acuerdo que nos iban a tirar a gol. Chava Reyes, Héctor Hernández, Abas Ponce, Lapina, todo afuera del área. Pero los muy vagos de ellos, porque siempre llegamos, yo llegué a un equipo de puros vagos, porque eran traviesos y todo, pues se ponían de acuerdo y nos tiraban al mismo tiempo todos. No, pues ya nada más te enconchabas porque te fueras a golpear y todo. Pero hicimos muy bonita amistad con todos esos grandes jugadores, que quién iba a pensar que en poquitos años íbamos a ser compañeros y jugar en el mismo equipo durante tantos años y tres campeonatos que obtuve yo con ellos. Y bueno, nada más ni nada menos que llegar a sustituir al tubo, ¿no? Pues sí, a mí me ha tocado dos grandes cosas personales. Sustituir al tubo Gómez, que duró muchísimos años en el Guadalajara, y sustituir a Antonio Carvajal en la selección. Gracias a Dios me dio la oportunidad de haber sido compañeros de los dos y haber aprendido de ellos para seguir adelante en mi carrera. A ver, los cuates son idénticos, ¿verdad? O sea, ¿eran idénticos? Sí, éramos idénticos. Ahora ya cambió un poco. ¿Quién cambió más? Pues ya ahorita mi hermano ya parece que tiene como 85 años. Yo soy el más joven. ¿Y él jugaba bien? ¿Jugaba bien en el campo? Sí, él fue goleador en esa época. Cabeceaba muy bien, era muy rápido. Y jugó los tres títulos que tenemos en Chivas, de liga, aparte de campeón de campeones, de copa y todo, también los obtuvo mi hermano. Casi coincidimos. Yo debuté primero en primera división y al año, año y medio debutó mi hermano. Y de ahí siempre jugamos los dos en el Guadalajara durante... Pues todavía fuimos campeones en el 70, todavía fuimos campeones. Él también ya jugando. Tuvo una lesión en uno o dos años más adelante y ya se tuvo que retirar. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.